Yo soy Cristina y les voy a hablar sobre la comunidad urbana. Cuando los afrontillanos llegaron a Panamá, vivían en las comunidades urbanas. Las casas de las comunidades urbanas están construidas con concretos, techos de zinc y pisos de mosaico. El agua venía por los productos y había teléfonos y electricidad. Gracias. 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 Gracias.